No había iniciado el mes de las fiestas de la capital cuando muchos hicieron su agosto. Entre el 29 y 31 de julio fueron capturados 14 conductores en estado de ebriedad. El primero de la lista portaba en su cuerpo unas 29 cervezas. Entre los pasados viernes y lunes la PNC registró un considerable número de accidentes viales que dejaron como producto muertes y personas heridas. De importancia son distracción del conductor, no respetar señal de prioridad, invadir carril, no guardar distancia reglamentaria y circular en reversa. Es decir, las mismas causas que permanentemente venimos diciendo a lo largo del año y por supuesto también el estado de ebriedad que en esta ocasión nos aparece como la sexta causa. Otro punto de atención que remarcaron las autoridades es la salud en estas fiestas agostinas. Por eso hicieron un llamado a que la población consuma únicamente los alimentos cuya procedencia y calidad sea comprobable. Nosotros hemos capacitado una cantidad importante de manipuladores de alimentos tanto para la feria Edeza como para la feria Consuma. En tal sentido para nosotros es mucho más importante si la gente puede abocarse a los manipuladores que han sido capacitados. Como muestra de garantía el Ministerio de Salud entregó esa tarjeta a quienes son propietarios o trabajan en negocios de este tipo. Los que se encuentran sobre las aceras o las calles nosotros no tenemos control y es mucho más probable de que exista una manipulación que no sea la adecuada debido a que no han sido capacitados. El Plan Divino Salvador inició hoy a las 8 de la mañana y finaliza el próximo 6 de agosto después de los actos litúrgicos en honor al patrono de esta capital. Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero, Adriana González.